Los microorganismos, como las bacterias, los virus y los hongos, son organismos diminutos que se encuentran en casi todas las partes de este planeta, desde los glaciares de la Antártida hasta las regiones más profundas de los océanos, y también en todo el sistema alimentario. Generalmente se los conoce por el daño y los peligros que algunos de ellos pueden conllevar, como la intoxicación alimentaria, la resistencia microbiana o las enfermedades infecciosas como la gripe porcina o aviar. Sin embargo, los microorganismos dan lugar a una gran cantidad de efectos beneficiosos y positivos para nuestra salud y bienestar, además contribuyen de manera decisiva y esencial con el medio ambiente. Microbiota y microbioma El término microbiota hace referencia al grupo de microorganismos diferentes que viven en conjunto en un hábitat, por ejemplo, en los intestinos de los seres humanos o en el suelo. Por otro lado, el término microbioma describe una comunidad de diferentes microorganismos que ocupa un entorno particular y también se refiere a la manera en que estos interactúan entre sí y con las condiciones ambientales circundantes. En promedio, en nuestro cuerpo viven 48 billones de bacterias, 60 billones de virus y varios miles de millones de hongos. Las bacterias son organismos unicelulares que solo pueden verse como un microscopio. Comprendamos que no todas las bacterias son dañinas y muchas de las bacterias que viven en tu cuerpo son útiles. Por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus es una bacteria inofensiva que reside en los intestinos. Ayuda a digerir la comida, destruye algunos organismos causantes de enfermedades y proporciona nutrientes. Existen bacterias que causan enfermedades y producen toxinas, que son sustancias químicas potentes que dañan las células y provocan enfermedades. Otras bacterias pueden directamente invadir y lesionar los tejidos. Algunas infecciones causadas por bacterias incluyen amigdalitis estreptocócica, tuberculosis e infecciones de las vías urinarias. Los virus son mucho más pequeños que las células. De hecho, los virus son básicamente solo cápsulas que contienen material genético. Para reproducirse, los virus invaden las células del cuerpo y toman posesión de la maquinaria que hace que las células funcionen. Las células huéspedes suelen ser destruidas durante este proceso. Los virus son responsables de causar muchas enfermedades, entre ellas el sida, el resfriado común, el virus del ébola, el herpes, entre muchos otros. Los antibióticos diseñados para las bacterias no tienen ningún efecto sobre los virus. Probablemente reconozcas un tipo común de hongo, la Z. Sin embargo, estos hongos no son el único tipo de hongo. En realidad constituyen un reino de vida. Y aunque la mayoría no son perjudiciales para los humanos, algunos de ellos son patógenos. Por ejemplo, el hongo epidermofiton focosum a menudo es responsable de la condición de pie de atleta. Este hongo es mucho más pequeño que los hongos con los que estamos familiarizados. Usualmente necesitas un microscopio para poder verlos. Los hongos sobreviven obteniendo energía de otros organismos. A menudo lo hacen alimentándose de los restos en descomposición de las plantas. De manera similar, muchos patógenos fúngicos se alimentan de las capas externas no vivientes de nuestra piel. Es esta alimentación la que conduce a picor y la descamación asociadas con el pie de atleta o la piña. Algunos hongos también producen toxinas, llamadas micotoxinas. La forma más común en que los humanos están expuestos a las micotoxinas es comer setas venenosas accidentalmente. Los protozoos son organismos unicelulares que se comportan como animales diminutos, cazando y recolectando otros microbios para alimentarse. Muchos protozoos consideran que tu tracto intestinal es su hogar y son inofensivos. Otros causan algunas enfermedades, como las siguientes. Los protozoos a menudo pasan parte de su ciclo de vida fuera de los seres humanos u otros huéspedes y viven en la comida, el suelo, el agua o los insectos. Algunos protozoos invaden tu cuerpo a través de los alimentos que comes o el agua que bebes. Otros, como los que causan la malaria, se propagan a través de los mosquitos. Con esto llegamos al final. Si te gustó el video te invito a suscribirte. Así podrás seguir aprendiendo algo nuevo cada semana. Sin nada más que decir, me despido y hasta el próximo video. ¡Gracias!